5. Tiene otros planes en mente. Pablo Urdangarín, 22 años, parece tener su enfoque muy claro y sus metas bien definidas. El hijo de la infanta Cristina, 58 años, e Iñaki Urdangarín, 55 años, continúa dando pasos agigantados en el deporte y también viviendo a plenitud su historia de amor. El también sobrino del rey Felipe se ve pendiente de sus asuntos y al margen, por lo menos ante la opinión pública, de todos los conflictos que han protagonizado sus padres tras su separación y todo lo que ha representado la división. No, a ver, yo prefiero no decir nada porque es un tema familiar, dijo en una oportunidad para un medio de comunicación para salir airoso de ese asunto. En informaciones más recientes que circulan por la web se dio a conocer que tras largas negociaciones, el divorcio de sus padres ya está en puerta. Se firmará en Barcelona y comprende varios pactos u aspectos, pero este contexto no ha interferido en las actividades del joven. En un reciente encuentro deportivo en el que participó el también jugador de balonmano, tras el triunfo de su equipo, celebró con su novia Joana Sot, acercándose a las gradas donde la chica se encontraba y dándose un romántico beso. Esta reacción solo evidenció que el joven integrante de la monarquía española está feliz con su presente sentimental y su vida deportiva. A la par de esta realidad, se suma el hecho de que hace algunas semanas Pablo Urdangarín se mudó a un distinguido piso en Barcelona en el que por ahora vive solo. A pesar de que el joven parece enfocado en otros asuntos más allá de lo que ocurre entre sus padres, estos no han dejado de estar en contacto con él. A inicios del mes de septiembre, cuando Pablo Urdangarín debutó en la Liga Europea de Balonmano con el Fray Kim B.M. Granollers en Barcelona, la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín estuvieron presentes.